Hola a todos. En este video tutorial les presentaré Ready Player Me, una plataforma que les permitirá crear avatares personalizados para usar en varios metaversos y mundos virtuales. Para comenzar deben registrarse en la plataforma a través de su sitio web. Una vez que hayan creado una cuenta pueden empezar a crear su propio avatar. Para crear un avatar pueden comenzar por tomar una selfie desde su dispositivo móvil o subir una foto existente. A continuación la plataforma utilizará la tecnología de escaneo 3D para crear un avatar realista que se parezca a ustedes en la vida real. En este caso vamos a crear un avatar desde cero y ver todas las configuraciones de apariencia que tiene esta plataforma. Una vez que tengan su avatar creado pueden personalizar su apariencia como cambiar su ropa, peinado y accesorios. Además Ready Player me ofrece una amplia variedad de opciones de personalización para que puedan hacer que su avatar sea único y refleje su personalidad. Primero, elegiremos un avatar base de entre todos los que nos da la plataforma. Luego, escogemos el color de piel que queremos que tenga nuestro avatar. Después de eso, cambiaremos la forma de nuestra cara. Podemos elegir desde caras más ovaladas y redondas hasta más delineadas y puntiagudas. Lo siguiente será escoger la forma de nuestros ojos y en la barra lateral decidiremos el color del iris. Para finalizar con el rostro, podemos elegir las cejas, la nariz y hasta si queremos que nuestro avatar tenga cabello facial o no. Para finalizar con nuestra apariencia física, escogeremos el tipo de cabello que más guste. Hay muchas opciones, desde cabello largo y ondulado, hasta cabello lacio y corto. Al igual que con los ojos, el color de cabello lo escogeremos en la barra de la izquierda. Luego pasaremos a la ropa. Ready Player Me cuenta con mucha variedad de estilos para escoger. Incluso podemos encontrar marcas conocidas que han aportado diseños como BMW, Ulibea, Side Quest, el vestuario de los personajes de la película, Duna y la conocida marca Calvin Klein. Para finalizar más nuestro avatar, podemos ponerle accesorios como lentes, maquillaje, máscaras y gorros. Cuando tengamos listo nuestro personaje, solo hacemos clic en el botón Entrar al Hub y, listo, ya tienes un avatar personalizado para poder ingresar y divertirte dentro de los metaversos. Ready Player Me es compatible con varios metaversos y mundos virtuales, incluidos Pasture, VRChat, Somnium Space, Decentraland, Mozilla Hubs y más. Tomemos como ejemplo a Spasture Geo, para poder usar tu avatar solo entra a la página y entra al metaverso que prefieras. Una vez dentro, haz clic en tu perfil en la parte inferior derecha y escoge la opción Editar Avatar, con el botón Más, podrás editar un avatar. En este caso, haz clic en la flecha para regresar y te aparecerá este menú. Una vez allí, solo haz clic en Iniciar sesión con Ready Player Me e ingresa tus datos de usuario. Luego, verás el avatar que has creado y podrás seleccionarlo. Para terminar, solo haz clic en Guardar y, listo, ya puedes explorar el metaverso con tu avatar personalizado. En resumen, Ready Player Me es una plataforma gratuita que les permitirá crear avatares personalizados para usar en varios mundos virtuales. Es fácil de usar y ofrece una amplia variedad de opciones de personalización para que puedan hacer que su avatar sea único y refleje su personalidad. Espero que les haya sido útil este tutorial. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Gracias por ver.